Las salas de televisión en la provincia de Granma son el centro de vida de la comunidad rural. A más de 20 años de creado este importante programa por el líder de la revolución, Fidel Castro, consolidan su labor y defienden este espacio que acoge múltiples actividades en función de la cultura, la educación y la salud. El inicio del verano de este importante programa en territorio granmense tuvo como sede el municipio de Jiguaní en la comunidad de Guau 1, que pertenece a la demarcación territorial Las Palmas. En Granma con 408 instalaciones, Jiguaní con 31. La decisión de que fuera Jiguaní el municipio que da inicio a este programa está avalada por sus resultados durante el último año. Resultado que es agradecido por la población de estas comunidades y en visitas a cada una de ellas hemos intercambiado y así lo reconoce. Las escuelas de la comunidad, el proyecto fuerte del INDER, la brigada encrucijada de promotores e instructores de arte, las historias del escritor jiguanicero Héctor Luis Leiva, la colmenita municipal de Jiguaní, Río de Oro y el grupo Voces del Son compartieron una jornada de juegos, música y alegrías que es solo el preámbulo de las actividades que realizarán durante todo el verano. Durante este verano que ya estamos viviendo y disfrutando, pues tenemos también un sinnúmero de actividades vinculadas en todas las demarcaciones donde se encuentran estas 31 salas de televisión en Jiguaní. Dígase Festival del Maíz, los festivales de juegos tradicionales, vamos a desarrollar talleres de creación, ya sea de pintura vinculado con los promotores culturales e instructores de arte, talleres de bailes tradicionales, tenemos espacios cinematográficos, Cuba en el cine. La celebración contó con la presencia de Alain Ramírez Villa, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Jiguaní y otros dirigentes del partido y el gobierno en el territorio. Las salas de televisión granmenses inician este verano 2023 con un trabajo consolidado que incide directamente en la comunidad. La sala de televisión se ha convertido en un centro referencial, no solamente la escuela, a la escuela le sirve de complemento porque aquí nosotros impartimos talleres, trabajamos con los círculos de interés, es decir, que trabajamos con los valores, con los niños, pero los comunitarios también vienen a la sala de televisión. Sin duda es una labor meritoria en zonas de silencio o alejadas de los poblados que demanda de sus coordinadores todo el empeño en aras de seguir siendo centros de recreación y de vida. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.